1, 2, 3, la cadarra está, 1, 2, 3, pum La noche a ser niño yo no tengo que llevarle con mi corazón que me sirva de cañar Alegría, 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 alegría mi padre, esta noche a ser niño yo no tengo que llevarle Alegría, 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 alegría mi padre, esta noche a ser niño yo no tengo que llevarle Alegría, 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 alegría Alegría, alegría y placer, esta noche nace el niño, en el portal de bebé. Alegría, 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 alegría y placer, esta noche nace el niño, en el portal de bebé. Esta noche nace el niño, en el portal de bebé, porque con gola pa pa pa, porque con gola de bebé, porque con gola de bebé, porque con gola pa 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 pa. Esta noche ya no nos voló, esta noche la siempre llené, esta noche la vuelve, vuelve. Esta noche la noche buena, es noche buena, es noche buena.